¡Bravo! ¿Te quiere escuchar, Tamanique, esta noche? El show ya terminó, pero... ¿Cómo, Franco? En esta oportunidad, en esta gira por El Salvador, hemos traído la última producción dicográfica de Los Siracundos. Se llama Empezar de Cero. La pueden bajar de Spotify, de Deezer, de iTunes. Ahí está, 36, 37 dólares. Hoy se lo pueden llevar en 10 dólares autografiado. Si quieren, vamos a estar ahí vendiéndolos. En super promoción. Uno por 10 y dos por 20. Es la super promoción del día. Bueno, es un disco que se lo hicimos siempre con el respeto hacia el público. Que no nos descansamos solo en los éxitos inmemorables de Eduardo Franco, si no seguimos haciendo música nueva, como el disco anterior. A Pau y la Luz se llegan los recuerdos. Que gracias a él, en Argentina, nos tornaron como disco romántico del año. Que no es poco. La verdad que nos llenó de orgullo. Y esperemos que este disco también sea de la grado de ustedes. Como dije, lo pueden bajar de Spotify, o en Amazon, o iTunes, y todos esos. O se lo llevan hoy por 10. Atención que el día 12 de este mes sale en todas las plataformas. El 16 de diciembre, de las plataformas de Lider Music, que es la disquera, van a salir dos videoclips de este disco. Así que estén atentos en YouTube, en Instagram de Lider Music. Ahí va a estar toda la información. Muy bien, muy bien. Entonces, como dije anteriormente, el show ya terminó. Pero, y ahora va a ser así como en familia, ¿eh? Como con Evel Salina, nuestro querido amigo. Nos encontramos después de mucho tiempo. Y ahora sí, le vamos a pedir... ¿Qué quieren escuchar? Ahora sí, formal. Pueden pedir la canción que quieran. Pueden pedir la canción que quieran. A mí no me gusta engañar a nadie. A mí no me gusta engañar a nadie. Pero venimos de una gira mundial. Y, como verán, mi garganta a veces no responde demasiado por los cambios de clima. Pero le estamos poniendo el corazón. Le estamos poniendo el corazón. Y vamos a cantar hasta que las velas no ardan. No importa mañana. Como me dijo un día, cuando llegamos a Europa, y estábamos en el festival, Salvador... Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Estábamos en Roma, en el festival salvadoreño, porque ustedes están en todos lados. ¡Gracias a Dios! Porque ustedes tienen un espíritu tan grande, tan grande. Sabemos el cariño y el amor que nos une a través de tantos años con el Salvador. Y en cualquier parte del mundo que estamos, siempre contamos cuando decimos la gente de El Salvador y un 70%. ¡La gente de El Salvador! Cuando decimos la gente de El Salvador, los nicas, los catrachos, los peruanos, los chilenos, los bolivianos... Y vos sabés que cuando digo, ¡El Salvador! ¡El Salvador! Y eso nos pasa en todas partes del mundo. Y entonces, ¿cómo creés que no los vamos a querer? Aunque me quede un poquito de oxígeno, les voy a cantar. En esta gira mundial que estamos haciendo y llegando a fin de ánimo. Estuvimos en muchos países. Hicimos gira con los hermanos Flores por todo Estados Unidos. En el 20... En el 20-21 estuvimos con Nuri, con todos los flores haciendo dos giras increíbles por Estados Unidos. Todos Estados Unidos. Costa Rica, los países que se fueron abriendo. Y este año volvimos a hacer tres giras. Pero no pudimos hacer la última, por eso Alvarito Torres fue el lugar nuestro. Claro, porque nosotros estamos aquí con ustedes. Y son tantos los Joey, todos los días, gracias a Dios. Después de estar dos años encerrados. Y ustedes no se imaginan lo que significa para los que hacemos música sin trabajar dos años. Fue tremendo. Y entonces tratamos de agarrar todo lo que se pudo para recuperar. Y a veces uno es humano también, ¿me entendés? Uno es humano. No somos máquinas. Pero mientras me quede un poquito de fuerza esta noche, en este lugar, el nuestro querido amigo Eber Salina, hace muchos años nos prometió, si alguna vez soy alcalde de Tamanique, les prometo que los voy a traer. Y lo cumplió. ¡Bien! Pasaron muchos años, o sea, el Chan y los muchachos estamos todos más viejos, gracias a Dios, vivos todavía. Porque pasaron tantas cosas. Tantas cosas. Pero la palabra es lo más importante que uno tiene. Y lo cumplió. Y estamos aquí. Y nos conocimos. Y nos vimos. A pesar de los problemas que pasaron. Pero eso es lo mínimo. Porque estamos juntos. Y yo siento la energía de El Salvador. Como siempre la siento cuando estoy en cualquier país del mundo. Esa conexión que tenemos y la mundo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por Garcitos de América. Gracias. Por eso, antes de irnos, queremos que nos digan qué canción quieren escuchar. ¡Puerto! A ver, de vuelta. ¡Puerto! Se mezclan las cosas. Pero a ver, maestro, ¿qué escuchó usted? ¡Puerto! Yo escuché Puerto Montt, pero ya la cantamos. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? ¿Tú con él, tal vez? ¡Eso! A ver, Franco, ¿usted qué escuchó? Ahí están pidiendo, apróntate a vivir. A ver, Alvarito, fuerte el aplauso para Álvaro Pasi, también de Paysandu, Uruguay. ¿Cómo estás, Álvaro? Impecable. ¿Y cómo vamos a estar, Yanni? La primera vez que venimos el público tamaniqueño, la verdad que nos sorprendió. Así que muchas gracias. Y por ahí escuché que hay unas cascadas muy lindas acá también para ir, Yanni. Así que mañana vamos a las cascadas. ¡Mañana! Mañana mismo. Y nos dijeron que cantemos acá en las Puertas del Olvido una señora que pasó y se fue para atrás. Las Puertas del Olvido también. A ver, maestro, ¿usted qué escuchó por aquí? ¿A quién le está pidiendo acá al costado del escenario? Amor y fe. Amor y fe. ¿A quién dijo Amor y fe? ¿A dónde? Yo no escuché a nadie que dijera Amor y fe. ¡A Amor y fe! ¿A Amor y fe quién dijo Amor y fe? ¡A Amor y fe! Bueno, vamos a empezar entonces con este poquito. Todavía nos quedan 14 conciertos por delante. Pero te voy a contar una cosa. No, no. Te voy a contar una cosa. Eduardo Franco compuso esta canción hace muchos años y ganó el premio Aplauso a los Estados Unidos de América. Y para los iracundos de Uruguay, un país chiquitito, chiquitito, así como el purgacito de América, pero con un corazón gran. Y como dijo el Pepe Mujica, un corazón grande. Eduardo se fue creciendo que el amor era posible. Ese amor puro. Ese amor transparente. Sin triángulos amorosos, como se usa hoy día. Esta cosa de amor de verdad. Ese amor que simplemente dice tú con él. Seguro mujer lo que ve feliz que nada de hacer hoy de hacer llorando. En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú con él ya no recuerda mis locuras ni el amor y 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 el amor que estás tranquila te lo mereces si siempre fuiste fiel tú con él no me sorprende tú 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 chicas por mirar así yo solamente fui la excusa para ser que tú podías si querías vivir sin tu sabor perdóname perdóname no me di cuenta de este juego y me gané por él después fue tarde y no podía ya volver atrás si querías cada día vivir chau más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video